Es necesario que no tienen nada en contra de mí, los demás todos son chiburros, y se los dios y se los puede ser en su barra, que pues sí, ellos cometieron el error y en vez de humillarse lo quisieron venir a hablar de mí, en vez de ellos humillarse y decir la cagamos, la regamos, pero no vinieron a hacer eso, sino que vinieron a poner una doble cara, a decir cosas, cuando dijeron que yo estaba haciendo el sexo en la piscina, si no ando calenturienta, yo para eso tenía la casa para coger con ese feo, yo para eso tenía la casa, además ese no es mi hijo, mi hijo tiene clase, mis hijos tienen clase, ese maleducado no llega ni a los pies de mis hijos, ¿me entienden? Yo valgo mucho, yo tengo personas grandes, y si yo agarro a un hombre que lo encuentro en la calle, yo lo levanto y lo pongo arriba, y todos saben que yo aquí traía, a Kalev y a Brian los traía bien vestidos, con Jordan, con zapatos buenos, que no vengan a chingar, que yo hice el sexo, que me lo comprueben, si yo no andaba calenturienta, y si yo lo hubiera querido hacer, tenía derecho, porque era mi marido, era, pero estoy arrepentida, porque lo recogí del puente, de ahí lo recogí, y no me agradeció, fue mi peor cuchillo, y por eso no lo quiero ver, no lo quiero cerca de mí, ni un segundo, ni un segundo. ¿Por qué anoche me andaban buscando? Yo no te voy a buscar, malparido, a ti te parió una gallina, te parió, yo nunca, si te cogías la gallina, acordate que te cogías la gallina, ni tu familia te quiere. No, tú te metiste con mi tío, no te metiste con nada. Uy, yo guarde, que Dios me libre, pero quiero meterme con don Dagoberto, que está guapísimo, que es casado, tú. Yo guarde, mi tío, dices. Hoy le pego, don Dagoberto. No, yo le abierto, no pude poner otro hombre, pero, ¿por qué es el único que se mira más? Le voy a volver a leer un mensaje de los que dicen de que ella dijo que iba a investigar a las personas que mandan a 500 dólares de bendiciones, dice. Yo iba a investigar. Ajá, porque dice que porque. Y doña Ana, doña Ana dice, aquí mandamos dinero porque tenemos buenos trabajos, porque algunas personas somos preparadas, tenemos negocios. Otros son profesionales y regalos, ¿por qué podemos? Yo he vivido 26 años en Estados Unidos, y si no que me comprueben que yo no estuve en Estados Unidos, hablo a que no puedo hablar inglés, que no, si estudié en high school allá en Estados Unidos, porque a huevos me pusieron a estudiar. Soy una mujer estudiada, he ido a las universidades, y no estoy sola. Lo que pasa es que estoy enojada con todos ellos, porque ¿sabe qué? Ellos no saben lo que cuesta el dinero en Estados Unidos. Yo trabajé en los McDonald's, yo trabajé en los Chipotle Donuts en Estados Unidos limpiando casas, y el dinero cuesta. Y ellos les vale verga. Ese día dijeron, ay, es que a nosotros, nosotros no les pedimos que nos invitaran a comer pupusa, dijeron. Y nosotros tenemos comida en nuestra casa, y yo les dije, ustedes son los ricos del parque, ¿verdad? Porque allá en el parque hay más personas que necesitan un café, un pan, les dije yo. Así les dije. Y para la gente que dicen que yo soy pendeciera y todo, no. Yo cuando me enojo, no les gusta que les diga sus verdades. Pero yo con Nia Rosario y con Don Paco no tengo nada, ni con Doña Jéssica, porque yo nunca he hablado del canal. Yo solo dije de la chuma que son ellos, y se los puedo decir en su par a cualquiera, y el que se quiera parar, que se pare enfrente de mí ahorita, y que me diga algo. Yo estoy en malo, porque ellos comenzaron con su cabosada. Ellos quieren andar en su... O sea, a mí no me duele que le hagan entrevistas a ese loco, porque ese está loco. Yo sé que toma pastillas y me está tomando. Yo también tengo problemas, pero yo me sé controlar, porque si no me tientan, yo no voy a comenzar. Yo sé lo que es la vida en Estados Unidos. Yo sé mandar remesas de allá como jueza también para acá. Y ellos son unos malagradecidos. ¿Y qué es eso? Que esa vulgar, oye, espera, me aventó una gran piedra. ¿Qué es eso? De que ella me aventó una gran piedra y casi le cae a Nia Rosario. Y me sentaba que yo fuera a pelear con ella ahí. Vení, 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 me decía a pelear. Y yo le dije, yo no voy a pelear contigo, porque yo no soy loca de irme al penalito. Ella me citaba y ahí en la entrevista se hace la que no se acuerda. Yo con el público de Nia Jessica, yo no tengo nada ni nada. Porque yo sé que los que dan comentarios a veces ni son el público de Nia Jessica. Son gente que ni me conocen ni se molestan. ¿Por qué no vienen y no me dan la cara, pues? ¿Por qué no vienen y me dicen, hey, me caes mal y esto y lo otro, ¿verdad? Pero ellos comienzan, entre ellos mismos se ponen cuchillos. Imagínense si un desmadre que estaban haciendo. Y don Paco no se daba cuenta porque él andaba ocupado. Él andaba comprando pecado. Pero que me digan en mi cara ese borracho que me digan si él me vio haciendo el sexo. Que me digan, que me lo digan hoy que estoy aquí. Yo no estaba haciendo sexo ninguna pixina. O si no, que me digan en negro si yo estaba haciendo con él eso. Él bien sabe que yo no estaba haciendo ni madre. Él estaba besuqueándome porque le gusta andarlo besuqueando a uno. Pero él no es mi hijo ni mi nada. Mis hijos son, están a la altura, no se parecen a ellos. ¿Cómo no me voy a enojar si todo el mundo mira las cosas del canal y todo es conmigo? Todo es conmigo. Solo porque les dije que le dieran el asiento a doña Rosario. Porque todos estaban ahí esperando que les dieran de comer y son bien mal agradecidos. Ahí le dejo eso. No le podía yo marcar porque ese teléfono no marca directo. Entonces, ¿yo qué hice? ¿Yuli? ¿Yo qué hice? Siéntese ahí a la par de... ¿Vale a don Sergio? ¿Sientes a la par de don Sergio? Y sí, yo enojada me destapé. Yo me sentía mal, pero no hablé del canal. Yo solo dije, o sea, me hicieron esto y esto y esto. Y sí, fue un error. Fue un error. Pero en el momento yo no lo pensé. Yo no lo pensé. Yo estaba ciega, molesta. Pero don Sergio no es como de otros canales. Don Sergio como quiera es tranquilo. Pues él es una persona como familia. Gente, a mí mi nombre no lo estoy mencionando porque yo aquí no tengo nada que ver. Es más hasta calladito. ¿En algún momento usted habló mal de doña Jessica? No, yo no he hablado de ella. De hecho, cuando Chayán dijo... Esa vieja no sé qué. Hasta lo regañó don Sergio a él también. Y yo hasta le dije, no, es que él está enojado. Le dije, lo traté de defender, pero porque... Pues sí, no quise decirle, pero le dije, él está enojado y por eso habla así. Pero hasta nos sorprendimos. Yo cómo iba a hablar de ella. Si ella no me había dicho nada. La que habló fue saqueando el audio yo. Donde ella llamó a Kalec. Y le dijo, aquí los youtuberos me están molestando. Ya escuché, ya escuché. Y se me fue ella. Y yo quería hablar con ellos, pero se me fue. No, pues sí, porque... Se fueron. Lo que pasa es que ese es el problema. No se pueden arreglar las cosas porque se van. Y entonces, ya escuché ese audio yo. Donde dice, estos youtuberos me están molestando. ¿En qué momento? Mi niña Jessica. No me siguió con ellas. Mi niña Jessica le dijo a Kalec. Todos los audios se los mandó a Kalec. Y ella llamaba a Kalec. Teniendo a su marido, no estaba llamando a Kalec. Que me viniera a golpear. Y Kalec le dijo, yo no voy a ir a golpear a mi madre. O sea, y le dijo, le decía, calmate. Y ella dijo un montón de cosas ahí en algunos audios. Que ella estaba... Que los youtubers... Es que aquí, estos youtuberos me están molestando. Vaya, y yo pensaba que ella llamaba a la policía. Yo estaba turbada porque andaba con ese teléfono para arriba y para abajo. Y entonces, ella aventó la gran pedrada. ¿Y por qué será que le manda los audios a Kalec? Pues sí, porque... O sea, como a él lo miran de que puede ser como un Sansón, pues que va a venir a pelear. A aguantar pija. Pues sí, pues sí. Ella... Ella... Y usted se enojó porque a doña Jessica no le contestó el teléfono. No, yo no me enojé. Yo no me enojé. Yo me enojé con ese negro que me estaba molestando. Yo no me enojé, sino que él me dio la idea que le hablara a niña Jessica. Yo no le iba a hablar a niña Jessica. Él me dijo, es que tú solo a la policía le hablas. ¿Por qué no le hablas a la Jessica? Me dijo, así va. Yo la respeto a ella y para... Yo tengo el teléfono de ella. Y si yo le he mandado a ella un mensaje, solo es cuando le digo, niña Jessica, un mensaje de buenos días una vez. Porque yo respeto, porque sé que la gente está trabajando en Estados Unidos y no tienen tiempo para que uno ande hablándoles así todo el tiempo. Aunque ellos son bien educados. Él me dijo. Y él me estaba chungueando. Le voy a decir a tu papá que no sé qué. Y yo enojada le dije, te los regalo a todos con moño. Le dije yo. ¿Y te hablas a mí que es niña Jessica? No, él es mentiroso. Ese muchacho tiene la lengua de perro, como le digo. O sea, no, ni los perritos la tienen. Pero yo no me voy a estar peleando con él porque yo ya no soy nada de él. Él ahí tiene su mujer, tiene que respetar, ¿verdad? Él ahí anda con su mujer, que respete. No sé qué metiendo conmigo. O sea, yo ya no tengo nada con él. Yo quiero, yo estoy aclarando lo que es, ¿verdad? Si niña Jessica me habló a mí que ella estaba molesta, yo le doy la razón. Ella sabe por qué está molesta y yo respeto eso. Y pues agradezco también de que me estén poniendo cámaras. Pero yo no me he dado la cara porque yo me enojo rápido. Porque yo los oigo y digo, si hacen los prenderos. Está bien, Pati. No agradecen, pero después están en las cámaras. Amamos las cámaras. Eso es como los de la MPLN que antes decían con unos finos mentirosos. O sea, y por qué no, uno tiene que ser responsable de lo que uno hace. Yo no había hecho nada en esa mesa. Lo único que él fue decir, y como me dijo niña Jessica, ¿por qué usted no le dio el asiento? Porque yo estaba en un asiento de cemento, por eso no le daba mi asiento. Pero o sea, que yo los hubiera regañado, ¿por qué se agarraron a enojarse? ¿Por qué no le dijeron, Don Paco, mire, la Rebeca nos está regañando y ella no nos tiene que regañar? Vaya, usted hubiera venido y me hubiera dicho, Rebeca, cálmate, usted no nos va a regañar. Pero ellos, vaya, salieron así y esa mujer, ¿por qué le tienen que estar hablando a Calé? Y el marido piensa que ella es un color de rosa. Y se van a casar y van a hacer una gran boda y no la conocen. Y aquí están los hautes. Pero sí, la horta estaba haciendo sexo. No se ha metido conmigo también. Él me vio, él fue a Depetate para que estuviera hablando eso. Él no me vio nada en la esquina, estábamos, y Dios, este tío, y el negro que diga ahí, si yo me metí con él. Yo no me metí con él en la piscina, yo no andaba calentillenta. Yo ya todos los días hago sexo ahí en la casa con él. Dios, el público no tiene nada que ver. El público son bien lindos, ni habilitas. Yo estoy agradecida que me mandó bendición. Y mis dulces allá quedaron en la casa de él, los que yo compré. Porque él se hacía, ese día yo le decía, déjame tranquilo. Mi hermana me dio el consejo que yo viniera a buscar a Chayanne, porque a Chayanne lo conozco desde mi niñez. Me decía, anda, tómate un cafecito, una pupusa, y tranquilízate. Pero él me estaba molestando y agarrándome la llave cuando el cuarto no era de él. Todos, todos los videos son del mismo día, Amanda. Todos son. Él los ha ido subiendo en partes. Los ha sacado y los ha ido subiendo en partes. Porque dice de que en el video que subió ahora, dice de que... Que doña Jessica no contesta ni el teléfono, y Sergio sí lo contesta. No. Dice, Rebeca dijo en el video de hoy que doña Jessica no contesta el teléfono, y que Sergio sí lo contesta. Eso quedó en el video. Claro, doña Amanda, lo que... Y a usted se lo digo, Rebeca, doña Jessica trabaja, y sabe cómo es el trabajo de Estados Unidos. Y uno que pasa aquí, diferente la vida, uno tiene más tiempo para contestar. Pero cuando yo le dije, don Paco, yo no le quería hablar a ella. Esa basura que está enfrente de mí fue el que me dijo, llámala, me dijo, llámala a doña Jessica. Yo no tenía ni en la mente hablarle a ella, porque yo para eso estaban ustedes aquí, para yo que ustedes me arreglaran eso, para que ustedes me lo arreglaran. Entonces, yo, o sea, sí sé que don Sergio me contestó el teléfono, porque pues él está trabajando a esa hora aquí, pues. ¿Me entiendes? Entonces yo venía sola, caminando de allá, de Ciudad Delgado, porque él me lo quería poner en contra. Yo de mi parte lo que le voy a decir, Rebeca, y se lo voy a decir aquí, de que con nosotros no tiene ningún compromiso, por lo menos conmigo, con mi esposa, por el favor que le hicimos de irla a traer a Migración. No se sienta comprometida, como usted lo dijo. Que yo estaba ahí porque me sentía comprometida, porque me hicieron un favor de irme a traer allá. Pero yo no, en ningún momento, está comprometida usted con nosotros, de que tiene que estar aquí, solo porque nosotros le hicimos ese favor. Eso sí que le quede claro. La otra es que acuérdese que favores nos hemos hecho muchos, y nosotros no andamos con eso de que, mire, es para que sea mi amiga. No, son favores que uno hace, igual usted, y yo se los he dicho a la gente, Rebeca ha tenido dinero y nos ha dicho, vamos, yo les pago hoy las pupuzas, vamos. ¿O es mentira? Sí. Ah, entonces... Sí, me acuerdo, ¿por qué lo hizo mi papá? Y yo solo porque usted en una ocasión me invitó a comer, o en dos, o en tres, o en diez veces, no voy a estar comprometido a invitarla yo toda la vida, o usted a mí. Solo porque yo la invité, usted va a llegar a, digamos, se va para Estados Unidos, y va a decir, ay, yo he venido, y tengo el compromiso con ellos de ayudarle, porque ellos me daban, no, en ningún momento, y eso quiero que le quede claro, que usted es libre, como dice doña Jessica, y usted, yo, por lo menos, no siento yo el favor, se lo hago, porque nos nace a mi esposa y a mí. Ah, porque usted desde el principio nos hemos llevado bien, y todo el rollo, pero mientras le digo, o sea, no, 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 porque usted así lo dijo, Ustedes dicen un pedo, ajá, va, pero sí se acuerda que lo digo, va. Sí, yo dije así, mire, yo dije, es que ese cónsul tiene la culpa, ajá, porque él le dije todavía que yo me iba a venir a pie, le dije, y él me dijo que si yo tenía una amiga, le dije yo, ¿verdad? Y entonces, pues, fue donde yo llamé a doña Rosario, porque el cónsul me dijo, no, es que tiene que decirme si tiene una amiga, para que se haga responsable de usted, pues que no me dejaban su...